buen día estamos en sorrento italia en la costa muertitana y hoy día de este es el lugar del desayuno y ahí están las cosas paradas y hoy estamos quedando tarde al tren no sabemos si vamos a llegar a 5 en realidad no llegamos al tren y tipo sale después de no soy media hora del próximo bueno llegamos de pedo pero llegamos acá vamos a bajar todas las escaleras el puerto es abajo de todo y las ciudades están en la montaña entonces va para arriba la corrida al puerto chico a la estación de tren casi morí a mano morir cannes fue primera para sacar los tickets son las 9 de la mañana y en el día ya caminamos 6,2 kilómetros son las 9 de la mañana ni siquiera no he cambiado la pasita realmente carajo como en esos últimos minutos sacamos el barco por la vista la vista la vista la vista al revés cuando esto vinimos corriendo o sea claro vinimos corriendo la nocheada la nocheada hace mucho calor en su mamá de lo normal que pasaba en la mañana no está en calor llegamos a la calle y no dormimos llegamos a la cosita no me encanté pidiendo fotos no sé en una idea el calor que hace en la playa estamos todas a punto de morir es la 1 del mediodía y ya nos vamos a ir porque no se puede estar acá teníamos que meter la marca de 2 segundos y nada no vamos a ir a comer a la sombrita más cómoda pero es muy linda descanso pero a nivel microondas está muy caliente recién salida del micro y nada estamos descansando porque ay me mandó una foto de David chicas en el hospital está en vídeo está en vídeo me las pasaba en verdad está en vídeo declaraciones de Candel el 1 de agosto de 2023 o sea hoy el peor que de mí está en europa eh el stand-by por poco fue horneado calentado no no es que tipo comí fruta pero tipo hirviendo no es que así ande vlogger de 2023 son muy lindo chicos demasiado estoy enamorada pero el resto no vamos a la heladera nos ponemos un heladito heladito es una escaleta mmm kinder y caramelo caramelo y con ay chau positano Ya estamos en Sorrentino, somos cinco muertas caminando por la calle Yo no puedo más comer, estoy muy cansada Tenemos que subir todo por acá Por allá hasta allá Ahora los dejan mirar un video mi amigo Ok, no, no no este es para el Instagram Perาก mi teléfono al hotel No depende de Paloma ¡Paloma, vamos! 10 días Bueno, como se podrán haber dado cuenta, tal vez y tal vez no. Ayer salimos y hoy nos tuvimos que despertar a las ocho y media. Estoy bastante cansada. Bueno, yo me voy a beber cosas para hacerme un lunch para el mediodía. La más rata. Y también para tomar desayuno. Nada, estamos acá con esta vista. Ahí está José con sus cosas dulces. Yo me agarré para hacerme un sándwichito, sándwichito. Estamos haciendo todos nuestros sándwiches y desayunando. Estoy extremadamente llena. José con sus ochocientos. Bravo, vos también hiciste lo mismo, Moni. Obvio. Pobre. Bueno, mi outfit de hoy es muy básico. ¿Me sientes? Te rima. Bueno, ya lista, bolsito, fabillera. Bueno, el ascensor del hotel es medio dudoso. Me está saliendo un ampollo acá. Perdí cincuenta euros allá de la noche. Y nada, estamos yendo a la parada de tren. Pasando. Nunca sabemos de qué lado hay que ir. Siempre va a ser del otro lado. Siempre terminamos corriendo, de alguna forma. Yendo. Sacando los tickets que en realidad los compramos online nos partieron el culo. ¿Y Cande? ¿Cande? ¿Dónde está? Están esperando la semilla. ¿Por qué? ¡Muy bien, corrente! ¡Nos fuimos acá, Pri! ¡Nos fuimos! ¡Ay, qué lindo! Y esta es la fila. Llegó el ferry. Bueno, llegamos a Capri. Somos tan fácil de comprar. Literal. Nos acaban de vender una cosa amargo de 1 a 1.5. Una excursión, pero era muy barata. Y si salía 21 y de la nada nos dijo, bueno, por si estudiantes de salí 15. Bienvenute a Capri. Bueno, estamos buscando el barquito que nos tenemos que tomar. Este lugar. Es un amor para comer acá. Y ahí están las chicas, poniendo su protector. Yo me hice un reto porque estoy cagando de calor, literalmente ya no puedo más. Bueno, estamos acá esperando, cagándonos de calor. Oye, creo que yo estoy de mal humor porque me gasté 30 euros en una crema del orto que me lleno de grano. Y yo me acabo de comer el satwich. Ahí está viniendo nuestro barquito que nos va a llevar a recorrer Capri. Bueno, yo estoy en el carri. Bueno, yo estoy en el chico. Oh, no, 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 no. Estamos por el trono también. Ahora nos vamos a poder girar a animar. Pronto ya, listo. No, a ver. Sí. ¿Estamos animando? Ah, ok, gracias. Pero la humanidad no será destruida. La verdad que tú y yo estamos trabajando aquí hoy día. Estamos volviendo, ya llegamos. Estuvo buenísimo. Muy buena. José. 10 euros. Claro, encima nos salió 0,15 euros. Bueno, nada. A ti hemos estado en la vuelta, nos metimos en el mago. Muy buena, ¿verdad? Recomendado. Bueno, ahí terminamos de comer y nos vamos a la playa. Es un lástima, no entienden el gusto que me quedó. No. Bueno, recién sacamos nuestros tickets para la vuelta. Miren lo que es esto. Miren el color. No, no, el color del agua, chicos. Estoy muy enamorada de todo. No me quiero nunca. Bueno, nos estamos atravesando toda la playa para llegar a un lugar sin tanta gente. Que ni siquiera sabemos si va a pasar eso porque parece que está todo lleno de gente. Me llené de piedras y pálicos. Estamos acá tomando sol. Me estoy cagando de calor, literalmente. Bueno, nos estamos yendo de la playa. Vamos a recorrer un poco el cuadrito. Miren cómo son los taxis. Son todos sin techo, tipo, tienen una lona de techo. Es muy raro. Son taxis plajeros. Bueno, José está hablando con Mariana porque no sabemos a dónde tenemos que ir. Acá estamos pidiendo helado. Me pidieron mi séptimo helado de Italia. Pero no está tan rico. De los que comí son más feos. Pero bueno, chapán. A mí me gusta igual. Pistacho y Oreo. Un momento de airdrop. Mandándonos todas las fotos. Bueno, ya estamos volviendo. Yo soy mierda. Me guste re quemada. ¿O no? Sí. Bueno, decía que tardaba 15 minutos y no sé cuántos minutos van ya. Van 25. Me pedí un macaroon helado y vamos a hacer la degustación del chocolate. Dale, ¿eh? Hacela. En Sorrento, volviendo al hotel a descansar. Porque mañana salimos para Dubrovnik, Croacia. Muy tempranito. Igual no se ve nada, ¿eh? Yo te veo en la ceja en todo caso. Es la ceja de la variz, pero en la varilla me lo queda. A Mariana le cago un pájaro. En la cara. Ya subiendo último día. No, esto va a ser la valija. Ay, no. Bueno, chicos. Voy a terminar acá el vlog de Italia. Porque mañana en la mañana nos vamos a Croacia. Así que nada, ¿qué le pasaba? Ay, miren mi pisa. No, no. No saben, acaba de haber un tornado. Les voy a dejar los clips de prueba y de... Hay un tornado, chicos. Teníamos la puerta abierta y nada se abrió. No, no, no. Teníamos la puerta cerrada y se abrió. Estaba así. Estaba así la puerta. Ay, mira, mira. Así ya creo. Es un trago. Fantasma se ve la libertad. No, no, no. Se va a romper el lapco. por qué se te ocurrió en la puerta de mi cuarto quería ver qué tan intenso era ese tornado nos despidió de italia así que nos vamos mañana a la mañana y nada eso chavo que no les haya gustado